Aplausos Aplausos Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rincón Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rincón Yo tampoco tengo Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que la costumbre No cabe duda que la costumbre No cabe duda que la costumbre